Ni con el PLN, ni con el PAC, ni con nadie hemos cerrado una negociación. No podemos cerrar una negociación hasta que no conversemos en infracción sobre el último documento que nos mandaron ayer a las altas horas de la noche respondiéndonos nuestra propuesta de agenda. ¿Esto más cerca del PAC o del PLN? Mire, bueno, la alianza opositora regía hasta el día de ayer. No nos sentimos totalmente a gusto, pero se lograron cosas importantes durante este año. Fue un año mucho más productivo que el primer año. Entonces nos hemos sentido cómodos, aunque no nos cumplieron con todo lo que habíamos acordado. Con el gobierno nos hemos sentado y nos hemos dado cuenta que también hay coincidencias y el gobierno nos ha respondido favorablemente en muchos de los puntos de nuestra agenda de responsabilidad fiscal y crecimiento económico. Entonces todavía no le puedo yo adelantar hasta que no haya hablado con todos los compañeros.